Estos signos del Zodíaco se volverán inmensamente ricos a partir del 12 de octubre. Llega un momento en que las estrellas otorgan una riqueza increíble a quienes están listos para el cambio. Ya a partir del 12 de octubre, varios signos del Zodíaco abrirán el camino hacia el triunfo financiero. Les esperan victorias inesperadas, acuerdos rentables y ofertas que cambiarán sus vidas. ¿Quién estará en la cima del éxito monetario? ¿Quién se unirá a las filas de los asquerosamente ricos? Suscríbete a nuestro canal para ser el primero en recibir estas importantes predicciones astrológicas y no perderte el momento en el que la suerte esté de tu lado. 1. Aries. A partir del 12 de octubre, Aries se encontrará en el epicentro del éxito monetario. Las estrellas están alineadas de tal manera que se abrirán ante ti increíbles oportunidades financieras. Su deseo natural de ganar y su voluntad de asumir riesgos le llevarán a flujos de efectivo repentinos. Espere acuerdos inesperados, ofertas de cooperación y tal vez incluso una gran victoria. La suerte te seguirá y cada paso que devaldrá su peso en oro. Aries. Ha llegado el momento de la riqueza. Actúa con audacia y decisión. 2. Piscis. Para Piscis, a partir del 12 de octubre comienza un período mágico en el que el dinero te llegará literalmente de la nada. Tu creatividad e intuición te llevarán a proyectos y propuestas que te resultarán sumamente rentables. Este es el momento en que el universo te recompensará generosamente por tu paciencia e imaginación. Piscis, no tengas miedo de soñar en grande. Las estrellas están listas para cumplir tus sueños financieros más locos. Tu futuro está iluminado con el resplandor de la riqueza. 3. Virgo. A partir del 12 de octubre, Virgo comenzará a ver resultados reales de su trabajo. Todo lo que ha planeado e implementado cuidadosamente finalmente comenzará a generar retornos financieros tangibles. Eres un estratega nato y ahora tus esfuerzos se ven recompensados con un flujo de caja que te proporcionará un futuro estable y tremendamente rico. Espere importantes transacciones, contratos o inversiones que comenzarán a generar ganancias en los próximos días. Su enfoque práctico los convertirá en verdaderos magnates. 4. Escorpio. Escorpio, a partir del 12 de octubre tu vida literalmente comenzará a rebosar de suerte monetaria. Tus habilidades naturales de manipulación y control sobre las situaciones te llevarán a nuevos niveles de riqueza. Espere impulsos financieros a través de acuerdos, asociaciones u ofertas lucrativas. Tu poder para atraer el éxito funcionará al máximo durante este período. No solo obtendrás dinero, sino que tomarás el poder en tus propias manos. Escorpio, prepárate para una vida obscenamente rica.